Muy buenas noches. Rogamos silenciar sus celulares para dar comienzo a este evento. Les pedimos también, nuevamente, que quienes estén conectados a la red de Wi-Fi del Centro Cultural se desconecten para que la calidad de la transmisión online sea la óptima. Muchas gracias. Muchas gracias. De la tesis doctoral del autor, realizada gracias al financiamiento de una beca doctoral del CONICET, y obtuvo el premio Revista Iberoamericana, la mejor tesis doctoral sobre literatura y cultura latinoamericanas, escritas en español o portugués, otorgado por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, ILLI, de la Universidad de Pittsburgh. Esto le valió la publicación en el ILLI en su colección Serie Premio Revista Iberoamericana a la mejor tesis doctoral. Martín Aguirre es doctor y licenciado en letras por la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la Cátedra de Historia de la Lengua, e investigador del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos IELA, ambos en la UNT. Es responsable de las bibliotecas y archivos del Centro Cultural Alberto Ruggés, Fundación Miguelillo. Sus líneas de investigación están vinculadas a los estudios coloniales andinos y latinoamericanos. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET, forma parte de los proyectos PIUNT, Discursos, Archivos y Territorios, un cruce de lenguajes y textualidades en torno a Tucumán, Siglos XVI a XX y sus proyecciones, dirigidos por el doctor Carlos Castilla, y Políticas de la Escritura en América Latina, Cuerpos, Transfronteras e Imaginarios, dirigidos por la doctora María Jesús Benítez, y del PIC, Los Confines del Imperio, Viajes, Agencias y Tensiones en el Río de la Plata y la Patagonia, entre los siglos XVI y XVIII. Publicó Palincesto Profano, la escritura de Washington Cucurto. Compiló las antologías literarias, El Rugido del Instante y Origami, Palabras Desplegadas. Prologó libros de poesías y narrativa de autores tucumanos, y escribió diversos textos recogidos en la Gaceta de Tucumán, La Papa y Sinmiga. Publicó diversos artículos académicos en revistas de especialidad, tanto en el país como en el exterior. Agradecemos esta noche, la presencia de las autoridades de la Fundación Miguelillo, del Centro Cultural Alberto Ruggés, del INVELEC CONICET, y también el acompañamiento de las autoridades y miembros del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto, a todo el público presente que nos acompaña, muchas gracias por estar aquí. Una mención especial para el equipo de trabajo del Centro Cultural Ruggés y el equipo de gestión técnica del INVELEC CONICET. Sin su colaboración, esta presentación no se hubiera concretado. Abriendo esta actividad, escucharemos al doctor Fernando de Giovanni, presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Fernando de Giovanni es doctor en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Maryland, College Park, profesor del PhD Program in Latin American, Iberian and Latino Cultures, del Centro de Graduados de la City University of New York, del que fue director entre el 17 y 2019. Es autor de dos libros premiados, Los textos de La Patria, Nacionalismo y Políticas Culturales y Canon en Argentina, distinguido con el premio Alfredo Rollano de Crítica Literaria y Cultural Latinoamericana de Lili en 2010, y Vernacular Latin Americanisms, Word, the Market and the Making of a Discipline, al que se le otorgó el premio LASA CONOSUR al Mejor Libro en Humanidades en 2019. Es coeditor de una serie de cinco volúmenes publicados en Cambridge University Press y compiló también Comunidades y Relatos del Libro en América Latina en 2015. Sus artículos han aparecido en Revista Iberoamericana, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Variaciones Borges, Hispamérica, Cuadernos Hispanoamericanos, Orbis Tertius, así como en numerosos volúmenes colectivos. Ha sido becario del Fondo Nacional de las Artes, de la Fundación Antorchas, del Centro de Humanidades, del CONICET, y ha dictado cursos de posgrado en varias universidades de América Latina y Europa. En la actualidad, es presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, la institución más antigua y prestigiosa dedicada al estudio de la literatura latinoamericana en el mundo. Lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos, Fernando. Gracias. Bueno, un placer estar con ustedes en Qumán. Los saludo aquí desde Nueva York, donde habitualmente vivo. Y, bueno, me gustaría, por supuesto, estar ahí con ustedes para celebrar la publicación de la tesis de Martín. Pero, bueno, las circunstancias están en Qumán, que solamente lo puede hacer desde el exterior. Así, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este momento. Por supuesto, mi intervención va a ser relativamente breve, porque consiste en hacer oficial la premiación de Martín a esta tesis que tuvimos el gusto de publicar en el Instituto. Como bien dijeron, el Lili, que fue fundado en el año 1938 en la Ciudad de México, es la institución más antigua y también más extendida en lo que afecta al campo de la literatura latinoamericana en el mundo. A diferencia de otras instituciones, se dedica exclusivamente al estudio de las literaturas de América Latina y tiene dos organizaciones que lo hablan, compañía de un lado, lo que es el Congreso de Lili, que se celebra cada dos años la última vez en la Universidad de Atenas, en Grecia, donde deberíamos haber entregado el premio a Martín. Pero, en circunstancias, bueno, a que no viene de caso, lo invidieron. Y el próximo será en la Universidad de Atenas, en la Universidad de Atenas, en la Universidad Católica de Lima, el año próximo, al que ya los invitamos a participar. Y seguramente, ustedes podrán hacer desde grupos de coloniales, en la Universidad de Atenas, una enorme contribución. Para nosotros en el Lili es una enorme placer poder otorgar este premio y hacerlo con este libro tan distinguido que voy a tener el honor de presentar desde el punto de vista de lo que fue la intervención de jurado que participó en el Lili. Y creo que tratando de ser mi libro de literatura colonial, su publicación haría muy feliz a alguien que fue mi predecesor, como presidente de Lili, y que fue gran condenalista Antonio Corrego Lala. Y entonces, aquí tenemos una línea de contribución que tenemos como un alace. El jurado que otoró el premio a Martín Ayerres, que estuvo configurado por la doctora Mariela Lanco, de la Universidad Nacional de Martín Plata y de MCESET. El doctor Hans Hernández, de la Universidad de Liena, en Alemania, y por la doctora Mariela Mateo del Pino, que trabaja y es profesora de la Universidad de las Palmas de la Gran Canaria en España. En un dictamen, que no voy a leerles en su totalidad porque se debe exceder y abusar de su confianza, ellos han destacado en un párrafo significativo el aporte que el libro realiza al campo de los estudios latinoamericanos y coloniales y particularmente como proceso doctoral. Ahora ya publicado, ahora en la lista. Dice el jurado que la tesis constituye un trabajo pedulito, sólido y riguroso, que analiza y desarrolla conceptos tales como lo de greca, extinpación de criatura y archivo. En este sentido, es una investigación ambiciosa y compleja, que aparte de aportar conocimiento a los estudios coloniales andinos, ofrece una perspectiva filológica de análisis literario latinoamericano. El jurado se extiende y felicita a la doctora Aguirre, así como a su directora, la doctora María Jesús Benítez, que también recibe la felicitación del ILE en estas circunstancias, y señala que el del libro, que ha obtenido la máxima calificación de parte del jurado en la Universidad de Tucumán, también recibe el premio del Instituto Nacional de Literatura Iberoamericana por unanimidad. Así que, dicho esto, no me queda otra que felicitar, digamos, a Martín por esta enorme contribución, y así como a la Universidad de Tucumán y a su directora, María Jesús. Así que, desde nuestro punto de vista, concluimos la presentación, ofreciendo un aplauso, espero que se sumen, como a quien ha recibido este premio, a quien se lo debíamos de 2020, pero que finalmente llegó pandemia por medio ahora. Felicidades, Martín. Muchísimas gracias. A continuación, presentarán el libro la doctora María Jesús Benítez y el doctor Itza Eudave Eusebio. En primer lugar, escucharemos a Itza Eudave Eusebio, que es doctor en estudios latinoamericanos y maestros en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, en la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño y en el Seminario de Estudios para la Descolonialización de México. Es profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, donde es coordinador del proyecto de investigación interno Otras Pedagogías, Tejer desde la Teoría y los Territorios. Entre el año 2005 y 2013, trabajó en el Seminario de Estudios para la Descolonialización de México, fundado y dirigido por el doctor Rubén Bonifaz Nuño y desde entonces su trabajo de investigación y docencia se ha enfocado en el choque cultural entre Europa y las antiguas culturas de América. Centrando su línea de trabajo en la relectura de las crónicas del siglo XVI al XVIII, reflexionando sobre los procesos de invasión y colonización. En 2020 le dieron una mención en el premio literario Casa de las Américas en la categoría de Estudios sobre Culturas Originarias de América, por la investigación que hoy día está publicada en el libro Colonización del Ser y el Saber Indígenas en la Historia General de las Cosas de Nueva España. Lectura crítica a la obra de Fray Bernardino de Zagún. Otras publicaciones son el libro Tlazoetl, Entre el Amor y la Inmundicia, la colonización de la palabra y los símbolos del México antiguo de UNAM en el 2013. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todas, ¿todos me escuchan bien? Excelente, te escuchamos. Un abrazo, querido Martín. Una fiesta es el día de hoy a la que nos convitas. Y es muy, muy, muy importante porque se cierran una serie de ciclos y un libro es, pues, un cierre de un ciclo muy importante, de un trabajo de largo tiempo de investigación. Y, pues, agradeciendo la invitación a esta presentación, saludo también a María Jesús, a las compañeras de Liela, a las profesoras y a los presentes a quien me antecedió. Voy a leer unas palabras que hice para la presentación de este libro en la que y lee un poco el trabajo de Martín. Coser y no cicatrizar, palimcestos en la extirpación de escrituras e idolatrías en los Andes Centrales, Francisco de Ávila, 1573-1647, de Martín Aguerriés. El libro que ahora presentamos es una profunda investigación histórico-filológica para la cual el autor analiza un conjunto de manuscritos alojados en la biblioteca privada de Francisco de Ávila, expósito nacido en el Cusco, que estudió en la Compañía de Jesús y en la Universidad de San Marcos, quien accede a una formación como clérigo y con ello a la escritura y la tradición occidental, obteniendo cargos en la carrera eclesiástica debido al trabajo de la Compañía de Jesús en los Andes. De tal suerte que, de acuerdo con Martín, se construye con su labor el nombramiento como cura doctrinero de San Damián en Guaruchiri y como primer juez visitador de idolatrías del Perú. El punto cero, el inicio de este trabajo, es el estudio de la biblioteca privada como instrumento de colonización a finales del siglo XVI e inicios del XVII, así como el trabajo de Ávila, dueño de dicha biblioteca, como lector extirpador. El trabajo de escribir para extirpar lo indígena y como herramienta de la colonización es analizada por Aguerriés en un tiempo en el que todo se debía registrar como expansión del proyecto colonial, por lo que, cito, lectura y escritura se convierten en instancias de disciplinamiento en pos de reproducir un orden uniforme en medio de las disputas por el indio y el control sobre las colonias. En un contexto de despojo, en el que los recursos naturales se extirpan de las tierras amerindias, como se extirpan las enfermedades idolátricas del alma, el personaje central de este libro, Ávila, lee, copia, archiva, traduce, escribe en los márgenes, reescribe, recopila información y esconde. Estos gestos, dice nuestro autor, se sintetizan en la biblioteca que reproduce los intentos de la época por añadir al indio a una economía escrituraria. Entonces, el resultado es que Ávila, lector extirpador, lleva a la práctica la apropiación lectora violenta de la cultura de los indios con el objetivo de trozarla en fragmentos y resignificarla a la luz de las narrativas de Occidente, como analiza Martín en un libro con seis capítulos divididos en dos bloques. En el capítulo 1, el autor problematiza la idea de la modernidad en el paso del siglo XVI al XVII, en lo que nombra la periferia del sistema mundo, es decir, en el virreinato del Perú, territorio en el cual, como nos advierte, debemos tomar en cuenta las particularidades de ese proceso en una zona atravesada por sus propios embates políticos e históricos. En ese sentido, explica que para el siglo XVII, cito, la religión se utiliza como argumento racional para un proyecto moderno que se erige en emancipación de la humanidad del estado de inmadurez cultural y civilizatoria, y agrega además que la modernidad se redefine debido a que ya no es sólo la proyección a futuro, sino una forma de gestión colonial, que además construye una retórica que oculta y mantiene en secreto la matriz colonial. En el auge de lo moderno, como parte de la retórica de la conquista, la escritura es clave para entender la vida colonial en los artes. Así, dice nuestro autor, entre 1550 y 1575 en el Perú, es relevante la proliferación de documentos manuscritos coloniales. Esta fiebre escrituraria surge con la intención de incorporar lo nuevo a lo conocido y optimizar la gestión colonial, por lo que en los Andes peruanos, como en toda la América invadida, operan las lógicas de enunciación de saberes legítimos en contextos coloniales, y por si fuera poco, la modernidad colonial entonces articula ciencia con religión mediante la estrategia del reemplazo. De esta manera, nos dice Martín, se pone en el centro de la escena el diseño de la historia del otro, pero construida desde la mismidad de Europa. Este hecho deja al descubierto que esto solo es posible si el pasado de ese otro ingresa al archivo histórico imperial bajo el rótulo de lo anómalo o lo defectuoso. Para que lo anterior pudiera ser establecido, se impuso entonces la idea de raza, que tiene como antecedente directo la pureza de sangre como primer gran discurso del mundo moderno, que configura los criterios de clasificación de la población mundial en lugares, roles y rangos dentro de la estructura social. Nuestro autor reflexiona además en torno a lo moderno, entendido como lo nuevo, que es una idea que se vuelve una treta que disfraza y oculta las estrategias de control de un territorio. Con ello, la corona española suma al indio al archivo jurídico, pero siempre lo anexa colocándolo en el papel de infante, relación que naturaliza la inferioridad. Siguiendo estos planteamientos, se desmenuzan la labor del jesuita español José de Acosta, que siguiendo el viejo modelo retórico europeo para describir el mundo, en su escritura ocupa analogías para comparar y narrar lo observado en el llamado Nuevo Mundo. Así, Acosta, dice Martín, recopila conjeturas y sospechas de la identificación de Ófir o Tarsis, las tierras de las que el rey Salomón extraía 450 talentos de oro en cada visita con el Perú. En ese sentido, Martín de Vela que Ófir Tarsis es el resultado de un proceso de asimilación del otro en el que la historia del Perú se cancela para anudarla a la historia de la providencia. En este contexto, se aborda el paso de la guerra religiosa a la guerra política, ya que para nuestro autor, los casos de brujería del periodo que estudia exponen la transformación de la herejía moderna en discurso racional. Para que esta idea colonial funcionara, debía escribirse y dejarse constancia. Sobre ello, señala que lo siniestro es que esa máquina tipificadora de delitos usó las propias creencias del campesinado, pero relaboradas por el saber erudito teológico y por los médicos y juristas. La justificación, de acuerdo con el libro que ahora desmenuzamos, es que los ideales de tolerancia religiosa se conjugaron con los visos de libertad económica del siglo XVII, con la idea de prosperidad comercial. Por lo tanto, señala Aguerries, lo que el mundo colonial americano aportó al sistema mundo no fueron sólo territorios, mano de obra y materias primas, sino también elementos discursivos que servirán para la formación de la modernidad. En el siguiente capítulo, se recupera una escritura indígena que visibiliza la corrupción político-económica del imperio español, ya que, como dice nuestro autor, pone el dedo en la llaga sobre un estado patrimonial burocrático en crisis que ha saturado el juego de los reemplazos. Para analizar esto, se desmenuza la nueva corónica y buen gobierno de Felipe Nguaman Poma de Ayala, quien imagina un diálogo con Felipe III, con la necesidad de informar un estado de situación en las Indias a un rey que se ha dejado engañar por mentiras y versiones con color. Lo anterior sucede en un contexto en el que el imperio español se apodera del lenguaje escrito que lo ordena y sistematiza con fines políticos y de control para priorizar, dice Martín, la configuración de un archivo imperial y alojar la fuerza de la ley o la ley de la fuerza bajo los designios de la razón. Por eso, remarca, el caso de Felipe Nguaman es interesante porque en su afán de reproducir las formas institucionalizadas del archivo la subvierte. En este contexto, resulta importante comprender la política escritural de Felipe II que posibilitó la dinámica de los reemplazos que enuncia Martín, un juego de poder en el que la transitividad es fundamental como ejercicio del imperialismo, dado que el cuerpo del papel representa el cuerpo del rey, entonces se superpone el archivo por la presencia patrimonial, la geografía imaginaria por la geografía positiva, ejemplos de la presencia de la modernidad colonial con su retórica de ocultamiento. En esta lógica de reemplazos, cito a Martín, la escritura y la lectura se ponen al servicio de los intereses de la corona para ibanar los relatos maestros de la tierra, de la ley y de la historia moral del Perú. A la crisis del orden político instaurado por Felipe II, en el contexto andino se suman los focos rebeldes hacia el interior del territorio. De estos, Martín elige dos, la rebelión de los incas de Vilcabamba, que se acentúa con fuerza en 1555, y la de Taqui Oncoy, enfermedad del canto o la danza en 1560. De acuerdo con nuestro autor, atravesar ambas rebeliones implica ahondar en los modos en que se configuraron las resistencias indígenas, como pacto con el colonizador o como antihispanismo disidente. Para develar los conflictos indígenas del siglo XVII, recupera como eje central el problema del indio develado por Mariategui, señalando que, cito, siempre fue el problema de la tierra, porque en torno a ella se consolidaba el vínculo político-religioso del incario. Además, como consecuencia de la colonización, la relación y uso de la tierra se transformó. Ya no era solo recinto sagrado, sino también encomienda. El Inca se incorporaba al sistema económico colonial como encomendero. En este contexto, se analiza a continuación la instrucción del Inca Don Diego de Castro Titucuz y Tupanqui, manuscrito en el que Martín encuentra que el Inca aprovecha los instrumentos legales del sistema colonial y saquea como auditor las formaciones discursivas de Occidente, las ocupa, por lo que el término instrucción vira de su intención de solicitar información a una explícita defensa que se acerca más al requerimiento. En cuanto al Taki Onkoy, explica que la rebelión se juega en las arenas de la voz. Si la instrucción de Kusi se apropió de documentos jurídicos, dramas de la fe, tradiciones populares, incaicas, tradiciones historiográficas occidentales, los predicadores de la enfermedad del canto o de la danza se apropian de los rasgos de la evangelización española para llevar adelante una guerra antihispánica. De acuerdo con la guerrilla, la proliferación de escrituras en el siglo XVII se debía a que el virrey Francisco de Toledo al imponer la visita general, la maquinaria burocrática prolifera aún más en documentos, instrucciones y relaciones, dado que el objetivo de la visita consiste en recabar información para la corona. En ese sentido, la realización de una encuesta en los territorios invadidos permitió recabar información sobre la población, recursos económicos y tributos pagados durante el encario. Siguiendo un modelo establecido por los primeros evangelizadores que a su vez abrevaron de prácticas previas en la guerra contra la idolatría, en la narrativa del evangelizador, la verdad histórica se prueba mediante documentos y testigos indígenas, todos asentados en las informaciones desprendidas de cada visita. De esta manera, un texto retroalimenta a otro y la historia moral del encario que compone Sarmiento se codifica en la verdad oficial e imperial del archivo, así lo dice nuestro autor. Un archivo que se ilvana y se entronca con todas las otras instituciones virreinales en pos de la construcción de hechos ciertos y verdaderos. En el capítulo 3 se da cuenta de los roles de Ávila en el mundo colonial, primero como cura doctrinero, luego como vicario foráneo y finalmente como primer juez visitador de idolatrías. Como venimos revisando con nuestro autor, la escritura trama la ortodoxia hasta el punto en que redefine la noción de idolatría y de creencias religiosas prehispánicas. Por lo tanto, los procesos de traducción y escritura impactan con violencia modificando los registros del pasado incaico. Para entonces, el tercer concilio limense, dice nuestro autor, los indios debían recibir una única doctrina, condensada en la publicación de un solo catecismo que es el resultado de lo pactado en dicho concilio, por lo que la uniformidad como criterio de evangelización quedará plasmada en la preparación, edición e impresión de catecismos confesiarios y sermonarios. Además, señala nuestro autor, redefinirá las creencias religiosas indígenas no a partir de las afirmaciones de un tol teólogo o evangelizador experimentado como el caso de Bernardino de Sagún en la Nueva España, sino de las indagaciones de un laico como Polo de Ondegado, Polo Ondegado, lo cual visibiliza que el modelo de hacer la guerra a la idolatría con los sustentos teológicos y jurídicos para justificarla fueron los mismos para seglares irregulares con sus particulares en cada contexto. Pero esa es una charla pendiente. Un dato importante que explica Guerriés es que el concilio hace uso de informaciones obtenidas a través de la transculturación del equipo y comunica como verdad revelada la traducción cultural de Ondegado, un jurista de influencias tomistas. Entonces, la vigilancia recae sobre las supersticiones y ceremonias ideolátricas, definidas ya no sólo como prácticas de la gentilidad, sino como una nueva y perniciosa invención de los tiempos de ahora. En este concilio también se oficializa el título de doctrinero de indios o cura de indios, debido al número creciente de sacerdotes realizando esta labor. Es así como Francisco de Ávila, nos explica nuestro doctor, ingresa como cura doctrinero en este escenario. A partir de ese nombramiento, construirá un trayecto administrativo y escriturario que lo llevará al manuscrito como libro por venir y a la visita idolátrica como proyecto personal. Para que esto sucediera, explica que se consolida un entramado legal que alimenta la institucionalidad de la visita en el siglo XVII, un híbrido conflictivo que recibe donaciones de las visitas pastorales, de las visitas de distritos inquisitoriales, de la inquisición medieval y del santo oficio, pero adaptados a la realidad americana. Además, señala nuestro autor, en el proceso de sustitución identitaria producto de la colonización y sometimiento, se nombra a los indios como sujetos de derecho, pero bajo el estatuto jurídico de miserables o rústicos. Así, marcados por la ley, los indios se encuentran ubicados en una zona gris que les otorga la legal, pero condiciona a su corta capacidad y necesitada de protección. En este contexto, Francisco de Ara le autoró la legitimidad a una práctica inquisitorial a la que no estaba autorizado, amplía las funciones de su cargo y con ello ensancha los límites semánticos de la visita. De acuerdo con nuestro autor, para lograr lo anterior, la escritura jurídica, la confesión, los testigos y los jesuitas son las claves para articular el pasado y el futuro. Entonces, la lengua eclesiástica se vuelve jurídica, pero requiere del amparo de la ciencia para ser validada universalmente. La metáfora médica entrama la confesión de los indios y es de utilidad para consolidar la metáfora quirúrgica de la extirpación. Para ello, dice Martín, el extirpador que leyó a Agustín de Hipona al hacerlo actualizó un sermón del siglo V después de Cristo en pleno siglo XVII andino. En otro momento se analiza el caso de la relación de antigüedades de este reino del Perú, de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcambégua, en la que Martín observa tres escrituras que se superponen, la del autor, la de un indio ladino y la del cura doctrinero Ávila. Señala que en esa complejidad la relación trama alianzas con el invasor, reflexionando que alianzas supone un acto de filiación, es decir, entrocar un pasado u otro a las ramas del archivo occidental. En este texto se entraman escrituras que llevan la narración de esta escritura delincario, por un lado el mismo Pachacuti que junto a un copista anónimo alternan la escritura del texto, por el otro Francisco de Ávila que anota en los márgenes y traduce términos quechuas a un lector que nunca habrá publicado el texto. También se analiza otra obra que habría estado en los anaqueles de la biblioteca de Ávila, La relación de las fábulas y ritos de los incas de Cristóbal de Molina, documento que sobrevivió gracias a la copia que manda ser el cura doctrinero, de la cual nuestro autor dice que esa copia hecha por amanuense que escribe o habla muy mal el quechua o lee o escribe defectuosamente el castellano pone en crisis la noción de autor. Esta obra guarda además compendia, organiza los mitos del origen inca junto con las fiestas y ceremonias instituidas antes de la llegada de los españoles. Como otros religiosos, Molina hizo juntar cantidad de algunos viejos antiguos que vieron e hicieron en tiempos de Huayac, Huayna Capac y de Huáscar Inca y Manco Inca hacer las dichas ceremonias y cultos. Lo anterior es importante al defender lo real de un texto, algo que lo legitime las fuentes directas de aquel momento. Esto, como señala nuestro autor, le otorga un orden a la palabra hablada y religiosa de los indios y al hacerlo concreta el primer desvío, la traducción. Por lo tanto, la indagación del cura hacia fines del siglo XVII se monta sobre las palabras error y enfermedad veladas bajo las de fábula y rito que dan nombre al texto. También se puede ver el ejercicio de superposición cuando el tiempo del Incario se confunde con el tiempo litúrgico presente en las representaciones de los lectores oficiales. Agosto pone el dedo en las oraciones y rezos elevadas al Hacedor las Huacas el Sol y el Inca en la fiesta anticipadas en una imagen tensa que confunde y superpone el Quipo con el Rosario dice Martín. Por ello, la traducción de Molina guarda en su interior una acumulación de intervenciones y aclaraciones que engordan la oración en quecho. De esta forma, la traducción es un marco de intervención que contagia y transfiere la doctrina cristiana al punto de hacer intervenir la lógica del bien y el mal del paradiso y el infierno en la cosmovisión indígena. En el siguiente capítulo se problematiza en torno a dos textos traslado de un cartapacio a manera de borrador que quedó en los papeles del polo de Ondegarro y relación a antigüedades de este reino del Perín. En este análisis se pone de relevancia lo que Martín denomina las otras autorías que insertan tramas nómades y desestabilizan las estrategias de control, domesticación y sutura cultural de Ávila. Se explica que la institucionalización de la idolatría que inaugura desarrolló una red de indígenas que escribieron para el extirpador con el doble objetivo de la búsqueda de información de un pasado indígena y su control por parte del extirpador. Los textos interpelan respecto al rol de los intelectuales copistas y permite conjeturar sobre posibles quiebres en la colonialidad del saber en plena campaña de extirpación idolátrica. Por lo tanto, siguiendo a nuestro autor, la práctica de la escritura indígena y el matiz jurídico de la visita idolátrica posibilitaron al mismo tiempo acciones de contracultura, por lo que de acuerdo con Aguerriés, los indios se apropiaron de estas dos herramientas para litigar a los visitadores y denunciar las situaciones de explotación de funcionarios y curas doctrineros. Para 1571, las ordenanzas reales del Consejo de Indias deponen el término conquista, nos explica nuestro autor, y ponen el de pacificación. Dice Martín, esta alteración supone un cambio en los criterios de apropiación del continente. Pacificar, además de responder a una lógica de la guerra, remite a una lógica eclesiástica, clave para la obtención del control de la tierra, los cuerpos y las almas. En este contexto, cito, extirpo y escribo son palabras que organizan un discurso de poder en el que la acción es inacabada, durativa y en curso de realización. En esta acción se concentran prelados, frailes y obispos llegados al virreinato del Perú durante el proceso de conquistas y colonización del nuevo mundo. Entonces, de acuerdo con nuestro autor, el fraile blande la pluma y convierte a la escritura en herramienta de poder y modo de apropiarse de lo desconocido. Mientras acumula papeles debajo del brazo, los indios son borrados y tachados de sus textos. La letra los aplasta y cae sobre ellos imponiendo su orden. En este ejercicio el visitador sigue la lógica de la sustitución por lo que al escribir se tacha curaca y se sustituye por hechicero. Así, los sacerdotes incas confiesan como los sacerdotes católicos. Escribir es darle un ropaje que no le corresponde al desconocido, dice Martín. Es llevar adelante una transcripción del relato de Occidente al de los indígenas. Es cortar y pegar una página europea en una historia ajena forzándolo todo para que coincidan de alguna manera. En el capítulo 5 Aguerriés explica que la palabra reducir es otra palabra clave en la colonización, ya que enuncia un doble movimiento, convencerse y volverse a un mejor orden. Ambas acciones se concretan en el requerimiento de Guaruchiri, el cual se escribe luego de una ceremonia clandestina, vista como idolátrica en honor a dos de las huacas antiguas de la zona, Pariacaca y Chaupiñamoca. Sobre ello, cito, Ávila dedica un sermón a descubrir la falta de los indios y los incita a arrepentirse de corazón por los daños ocasionados a la iglesia católica. La escena de 1608 que construye es el puntapié inicial para la constitución de un sistema de delaciones. En el relato de Ávila se devela la apropiación de la lengua indígena propia de la empresa colonial. De acuerdo con Martín, es esa palabra persuasiva del sermón la que desencadena en los indios toda una serie de develamientos. Devela la apostatía, devela la traición a la doctrina cristiana, devela las huacas y hechiceros del demonio, devela el enojo de parte de la comunidad que actualiza en el presente los rituales del pasado. En este punto, nuestro autor señala su interés en iluminar la presencia del extirpador supervisando el proceso de construcción del texto, organizando las confesiones de los testimonios, supervisando la traducción de la oralidad a la escritura y solicitando más información cuando lo necesita. Los testigos e informantes confiesan los mitos orales de la comunidad en el secreto del manuscrito, mientras Ávila supervisa esas confesiones a través de la lectura del texto. Sus acechanzas, señala Martín, en el margen de la hoja, demandan más información al taller de escritura. Así, esas anotaciones desatan la cadena de mandos y los indios escribientes reproducen la lógica de la confesión sobre la comunidad. A Guerrilla se explica que la nota marginal dialoga con el cuerpo textual, una acumulación significativa de anotaciones marginales en la que nuestro extirpador expurga el cuerpo textual con marcas y mandatos disfrazados de preguntas. De esta manera, el margen textual va dibujando una trama en paralelo a la trama mítica. La traducción, entonces, reverbera como operación de archivo, una forma de incorporación y clasificación de la diferencia por parte de Occidente que al mismo tiempo que transporta la palabra y el imaginario de un territorio a otro, pone de relieve la hegemonía de una lengua y de una tradición sobre otra. En el capítulo 6 se relatan los últimos años de vida del puro extirpador a cinco meses de morir, su vida gira en torno del libro, dice Martín. La pérdida del oído entra en tensión con la ganancia que conlleva la escritura, por lo tanto, Ávila se refugia en la biblioteca a escribir bajo el amparo de los libros. De acuerdo con Aguerriés, el texto que escribe explica y marca las estratagemas y mañas de la voz para lograr la salud de las almas, al mismo tiempo que hace uso de la escritura para posicionarse en la genealogía de los predicadores y en la del poder. Así, se construye así mismo como un continuo de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, del mismo Jesucristo y sus apóstoles. En 1647, con 74 años en Silva, Francisco de Ávila inicia la impresión de su tratado de los evangelios, en el que construye una narrativa del yo, en la que se construye como maestro dotado de experiencias en asuntos de extirpación. En su texto, señala a Aguerriés, se destina a los curas de indios principiantes. Hace de la lengua y el sermón una estrategia de apropación de la alteridad y extirpación de la diferencia. A doble columna en castellano e índico, el tratado de los evangelios es un borde filósofo. De acuerdo con Martín, el proceso de apropiación y superposición en la escritura del cura se observa al analizar que la lengua de los indios es expansiva y se alarga en su fraseo, mientras que el español contrae sus formas y su movilidad. Se hace difícil la equivalencia porque la expansión de una da cuenta de la necesidad de ramificarse para que el mensaje bíblico no derive en confusiones y la conversión sea verdadera. Además, señala que el transporte léxico también es desigual. Sobre la columna del quechua afloran neologismos como Domingopi, Adviento Pascuama, Evangelio Tan Nahuan, entre otros. En el mismo sentido, en el proceso de escritura analógica, Ávila hace uso de la historia de Anaías y Zafira, un relato bíblico que aparece en el libro Hechos de los Apóstoles para accionar una retórica del castigo, coerción y temor. Dice Martín, en ese forzar las correspondencias se filtra el afán del universalismo de la narrativa bíblica y la concepción de un sujeto a priori y ecunémico por parte de la iglesia capaz de actuar de la misma manera en Jerusalén o en Guaruchiri. En sus conclusiones, se señala que Francisco de Ávila lee, escribe, traduce del quechua al castellano, colecciona libros y anota en los márgenes de manuscritos de autorías provenientes del circuito oficial, pero también de un circuito paralelo concertado y asamblado por él mismo y sus alianzas, en pos de la institucionalización idolátrica. Además, su obra ejemplifica el peso del archivo, dice Martín, como la implementación de una lógica colonial que marca y pauta los modos de apropiarse de América. El archivo almacena el doble gesto de sutura y de su pura, coser y no cicatrizar, habitar y deshabitar. Entonces, con Martín volvemos al punto de partida, la biblioteca del extirpador, la cual refleja el espíritu de su dueño, pero en el caso de la biblioteca privada, dice nuestro autor, implica un privilegio de clase, curioso afán el del coleccionista, son más los libros que los ídolos que quema en la plaza, libros y huacas, los primeros apilados en los anaqueles de una biblioteca, los segundos exhibidos y quemados en la plaza pública. Lee y requisa con los ojos ambos objetos, solo que a los libros decide esconderlos y a las huacas exponerlas. El libro, Extirpación de escrituras e idolatrías en los Andes centrales, de Martín, es una obra que trabaja de manera impecable y profunda un tema por demás inacabado en América, las formas de vivir y vivir el mundo por parte de los indígenas, vistas y juzgadas como idolatrías, descripciones realizadas desde el imaginario de un pura que se apropió del proyecto colonial, dotándolo de sus propias conjeturas y acciones, aprendiendo la lengua quechua para su labor evangelizadora, echando a andar la maquinaria colonial con la apropiación de las costumbres y lenguas indígenas, superponiendo sus filosofías en favor de la empresa, la cual, como podemos leer en este libro, no lograron extirpar del todo. Este libro también nos deja muchas nuevas preguntas, como todo trabajo de investigación que profundiza y abre caminos o lecturas a seguir. Solo me resta dar las gracias a Martín por este valvable trabajo para conocer una parte del pasado americano, labor que al menos desde 2008 vengo escuchando y leyendo en diversos espacios compartidos con él, en el afán por desmenuzar de manera crítica y sustentada las escrituras sobre la América Antigua, labor que sigue siendo una tarea necesaria, con mucho que releer y describir con otros ojos como él dice, hoy se suma una gran obra al corpus de textos para repensar de forma crítica la colonización de la historia de la América Antigua. Muchas gracias. Muchas gracias, Itza. A continuación escuchamos a la doctora María Jesús Benítez, doctora en letras por la UNT, investigadora adjunta del CONICET, profesora adjunta de las asignaturas de literatura latinoamericana 1 y 2 en la mencionada universidad, ha dirigido el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos y ELA es editora asociada de la revista Telar y participó desde 2015 de los proyectos de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, EDUND, autora de Con la Lanza y con la Pluma, la escritura de Pedro Sarmiento de Gamboa y participó del tomo 1 de la historia crítica de la literatura argentina editado por Noé Gittrich. Ha compilado junto con Carmen Perilli Siluetas de Papel, el autor como lector y con Valeria Añón y Loreley Eljaver Modernidad, Colonialidad y Escritura en América Latina, Cruces, Discursos y Relatos. Ha dictado seminarios y cursos de grado y de posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Dirige el proyecto PYUNT, Políticas de la Escritura en América Latina, Cuerpos, Transfronteras e Imaginarios y es coordinadora del grupo responsable del PIC, Los Confines del Imperio, Viajes, Agencias y Tensiones en el Río de la Plata y la Patagonia entre los siglos XVI y XVIII. Dirigió y acompañó la tesis doctoral de Martín. ¿Está prendido? Bueno, buenas noches. Es muy grato estar acá. También saludo a los colegas que están a la distancia. Cada presentación de un libro es un acto celebratorio. Por eso, agradezco a Martín Aguierrez la invitación para compartir con colegas, amigas, amigos y familia la publicación de Extirpación de Escrituras e Idolatrías en los Andes Centrales, Francisco de Ávila, 1573-1647. Como refirió el doctor Fernando Di Giovanni, también festejamos la obtención del premio Revista Iberoamericana a la Mejor Tesis. Creo que no hablo solo por mí y Martín, sino también por quienes integramos, el IELA, al decir que este premio y la publicación de tu tesis doctoral supone un profundo orgullo y una inmensa satisfacción. Es resultado de un trabajo riguroso, de años de estudio, sobre todo del compromiso consciente de concretar una investigación de excelencia financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina. En lo personal, para mí es muy movilizante acompañarte hoy, Martín, creo que vos también estás como muy emocionado porque este libro es el arribo de un itinerario. Cruyogrado cero se cifra en esta provincia al norte del sur del continente en la dinámica del aula en una universidad pública. Pienso esta publicación como un dispositivo que condensa significativamente saberes, afectos y vidas compartidas. Y esa idea me impacta emocionalmente. no solo por el paso inclemente del tiempo, son 17 años, sino por el modo en que desde la cartografía que trazaban las clases de literatura latinoamericana uno, vos reconfiguraste esa condición de estudiante por la de lector desafiante y curioso. Este libro tiene esas huellas, los rastros sedimentarios de las lecturas, las marcas de lo escrito en las que reverberan esa narrativa provocadora que atravesó la tesis de licenciatura sobre la obra de Washington Cucurto, investigación que también tuvo el privilegio de acceder a la letra impresa. Pero Martín subsistió a los encantamientos hipnóticos de la literatura latinoamericana contemporánea y me comentó decidido y enfático escena liminal que comparto con ustedes que quería dedicarse a los estudios coloniales. Creo que la frase exacta después de una clase en el bar de odontología fue eso que usted hace. Quizás el momento epifánico surgió cuando en el concurso para la ayudantía estudiantil de la materia tuvo que desarrollar Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Texto fascinante e insoslayable escrito por un viajero que ilusionado por encontrar la fuente de la eterna juventud deviene en un trasumante desposeído o tal vez cuando descubrió la existencia de intensas campañas para colonizar el imaginario y desterrar de la faz de la tierra un mundo andino los modos incaicos de entender la religiosidad la enfermedad los ritmos y los sonidos de la naturaleza la muerte y el amor esta opción de Martín renovó la certeza de que desde el espacio de la cátedra aquí está mi colega Rosana Naufragio habíamos logrado transmitir que la literatura latinoamericana es un proceso integrado por un universo de textos en tensión que a su vez esos textos son totalidades contradictorias y que quienes los producen son sujetos coloniales la decisión intelectual de investigar ese periodo implica por un lado asumir una visión integradora de un proceso que involucra tanto producciones culturales provenientes del modelo español como las pertenecientes a la América indígena y mestiz por otro una revisión crítica de las categorías y concepciones epistemológicas con que ellas han sido estudiadas este mundo considerado por el europeo como nuevo fue representado a través de imágenes de prodigios desbordantes que ilusionaban con sus hombres dorados países de canela a quienes se aventuraban en búsqueda de segundas oportunidades imágenes superlativas de hombres monstruos y frondosidades misteriosas alimentaron el imaginario de una Europa sumida en el prejuicio pero también la hipérbole se tradujo en las imágenes de la codicia en las muertes infernales de indígenas en la ambición desmedida del conquistador en la violencia simbólica de imponer sistemas de comprensión del mundo en la violencia cultural que supone extirpar cosmogonías y creencias en la violencia tangible que se impone y se siente sobre las vidas y los cuerpos esas insondables ambivalencias y tensiones atraviesan el estudio monumental que realiza Martín en este libro si me permiten recupero otra escena liminal que atesoro cuando aún las categorías de esta investigación solo estaban escritas en el aire y ahí había un nombre Francisco de Ávila que condensaba una serie de sintagmas encadenados archivo lectura biblioteca manuscrito andes huarochirí idolatrías visitador sorbera constelación potente que Martín desplegaba con pasión como si hiciera falta convencerme de lo evidente de que había encontrado un tema relevante de estudio y que desde ese momento él mismo era la hacedor de un proyecto fascinante que articulaba dos núcleos críticos los actos de lectura y los actos de escritura de Francisco de Ávila leer y escribir se resignifican entonces en este libro en el libro de Martín para tramar una red textual y discursiva en la que se negocia la representación de un territorio y se suceden procesos de apropiación cultural Ávila lee escribe traduce del quechua castellano colecciona libros y anota en los márgenes de manuscritos que poseen un doble registro que él lo mencionaba hace un rato el colega Itza el circuito oficiado administrativo y otro lateral activado y sostenido por copistas informantes esos indios ladinos es brillante el modo en que Martín logra dar cuenta a través de la trayectoria vital de un solo sujeto la densidad epistémica la variabilidad geopolítica las tramas de intereses económicos y religiosos que definen histórica e ideológicamente la primera mitad del siglo XVII Francisco de Ávila no es solo visitador es además juez que sentencia lo que perdura o no en la memoria manipula e interviene los relatos de los cuales se apropia para ordenar un nuevo orden acorde a los relatos maestros occidentales en esa valiosa biblioteca la más importante en ese momento privada con más de 3.000 ejemplares conviven ediciones costosas junto a manuscritos ocultos el acercamiento y análisis a ese corpus diverso arduo se expande incomplejiza porque Ávila condensa cual figura retórica la condición de mestizo y de expósito de censor y extirpador de los desplazamientos de las visitas y la quietud de la escritura del informe de la letra impresa y la letra manuscrita ese dinámico universo textual expone los vínculos entre la metrópolis y la periferia entre el paratexto y el cuerpo textual entre la copia y el original entre la traducción y la traición entre lo que es público y lo que se custodia Martín analiza cada registro cada movimiento de la pluma de Ávila como la lectura que hace del tratado y relación de los errores falsos dioses y otras supersticiones y del tratado de los evangelios poder secreto letra ley y control perviven en esa espacialidad de la biblioteca y Martín abandona la dimensión impresa e indaga los manuscritos precisamente uno de los mayores aciertos de este trabajo es la categoría de manuscrito como ruina en clave dialéctica entre la totalidad y lo fragmentario es que para quienes pertenecemos a este mundo colonial nada hay más fascinante que emprender el camino inverso del libro al soporte original el encuentro con un manuscrito es siempre revelador el papel el color de la tinta las tachaduras las desgarraduras son marcas indicadoras de la respiración interna del acto mismo de escribir la escena fundacional de esa escritura pervive en los folios redactados por una mano la investigación de Martín avanza sobre esos escritos y toma riesgos desmontar las escenas de lectura del propio Ávila registradas cual portulanos en los marges del folio allí perviven gestos y modulaciones de la palabra Martín ilumina esos marges y libera las palabras de la opresión y control del extirpador siempre pienso el archivo en sus contradicciones y potencialidad semántica por un lado lo concibo como un dispositivo póstumo pero que también perpetúa lo que protege un dispositivo que entabla una batalla y desafía la visión en la división entre la vida y el olvido el archivo de Ávila es excesivo en muchos sentidos en sus ocultamientos en los actos represivos en la censura pero también en ese archivo que custodia cual Arconte perviven voces impensadas sujetos relegados y sometidos textos iluminadores del mundo albino como el escrito de Guarochirí o la relación de Santa Cruz de Pachacuti y Yanqui Martín lúcido inteligente analiza todos los procedimientos que se entraman en ese nuevo centro que es la biblioteca y que revela todos los mecanismos de la colonialidad del poder en la lectura de esos manuscritos se unen y actúan desplazamientos desde el centro a los márgenes desde la escritura hasta los bordes abismales de la página Martín realiza esta lectura original de los márgenes como escenificación de las lecturas plasmadas en la palabra de un otro es necesario también mencionar tanto que hablamos de escritura la otra escritura la que nos transforma en lectores de este libro deslumbrante organizado de manera diáfana atrayente con un estilo armonioso críticamente poético densamente crítico cada biblioteca es única mirame cuando te hablo tiene ritmos y procesos de constitución diversos y a veces las vidas y los libros coinciden en ocasiones quienes nos dedicamos a las últimamente vapuleadas ciencias humanas terminamos ensamblados con nuestros objetos de estudio desde hace un tiempo Martín ha tramado un nuevo vínculo con esta casa con el centro Rouges es el responsable de la biblioteca y del archivo de este espacio desde allí desde ese espacio admirable de quienes confían en el futuro del libro impreso Martín bibliotecario desciende cada día al subsuelo para ponderar la capacidad que tienen los libros de abolir todas las temporalidades para ejercer el acto cotidiano de revivirlos con el ímpetu creativo que lo define ha encontrado pretextos no para textos para compartir esta biblioteca y sus tesoros con una nueva comunidad de lectores ha generado encuentros talleres ciclos que hacen trascender los volúmenes del murmullo silente de los anaqueles habilitar el acceso a una biblioteca pienso que es para vos Martín más que un acto activo y cotidiano es un modo de trascender temporalidades y revertir la condena al mutismo impuesto por Ávila a las voces de los manuscritos seguro que coincidimos coincidimos en muchas cosas en otras no pero en esto seguro que coincidimos al pensar que hay muchas maneras de suturar la siempre dolorosa herida colonial invitar a abrir un libro como el tuyo como el libro de Martín y apropiarse de ese mundo y el saber que se despliega en sus páginas es seguramente una de ellas bueno muchas gracias Martín por invitarme ahora te toca hablar a vos ahora te toca a vos hablar ahora escuchamos al autor camina el autor no sé que va a salir pero estoy muy emocionado de qué manera ataco con palabras cosas tan delicadas se pregunta la poeta uruguaya Circe Maya en el inicio de un poema y quizás sea ese el interrogante de esta noche en el que la filigrana de la delicadeza se ha posado en todas las cosas que me rodean hay que dar un rodeo dar vueltas y volver sobre sonidos sobre voces oídas leídas tal vez muy usadas continúa el poema como ensayando una respuesta a esa inquietante y delicada pregunta que no es más que revisar el borde el límite de la lengua e indagar sobre aquello que las palabras pueden y no pueden dar vuelta la lengua de un lado y del otro y encontrar en sus intersticios sonidos voces suspiros escenas delicadas donde no hay palabra alguna si antes no hubo un abrazo de contención una mirada de entendimiento el sonido de la lectura atenta sobre la hoja una voz oída que desata una discusión una mano que aprieta la otra para brindar apoyo y es que efectivamente este libro que hoy doy y damos la bienvenida está lleno de escenas delicadas delicadas en el sentido de frágiles sostenidas por la vulnerabilidad de un sujeto autor abierto a las preguntas que los libros proponen y al diálogo con colegas de la universidad pública y del CONICET solo menciono dos escenas para no extenderme tanto la primera es en la biblioteca del instituto interdisciplinario de estudios latinoamericanos IELA en la facultad de filosofía y letras esa escena condensa el reencuentro con la escritura colonial y su complejidad toda abigallada en las páginas gastadas de un libro la relación de antigüedades de este reino del Perú del indio ladino Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui ese libro del IELA en la edición de Pierre Dubiols abre el conflicto plantea preguntas y permite raspar del manuscrito la textura de una voz agazapada en los márgenes del texto es el descubrimiento y el asombro el texto ya nunca más será algo plano sino un mundo con un palimpsesto adentro detrás del autor Pachacuti Yanqui late otra subjetividad que también dice yo desde los bordes del texto el lector Francisco de Ávila él anota y son sus sedimentos de escritura o de lectura los que se convierten en ese momento en motor de investigación son sus sedimentos los que fundan en ese momento una comunidad de lectores y de lectoras dentro del Hiela la segunda escena es más reciente y ocurre aquí en el centro cultural Rouges en el marco del segundo coloque internacional de estudios coloniales organizamos desde la biblioteca un taller de difusión abierto a la comunidad para dar a conocer aquellos textos coloniales de la región del noroeste argentino presentes en nuestras colecciones la lectura artística que hace Isaías Nogués del juicio por hechicería de la India Luisa González sucedido en San Miguel de Tucumán que a su vez recupera de un texto de Julio López Mañán el Tucumán antiguo al que a su vez Mañán accede a través del archivo histórico de la provincia toda esta cadena de lectores volvió a murmurarme el trabajo de tesis supuestamente concluido y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapelarudas le dice Juan Preciado a Dorotea en Pedro Páramo de Juan Rulfo tan fuerte era el murmullo que uno de los dibujos de Isaías Nogués se quedó en la tapa del libro la escena que allí se ve es un detalle del momento en que sentencian al potro a la India acusada de hechicera la lectura de ese juicio por hechicería significó volver al archivo a sus voces a sus mutilaciones a sus silencios y extirpaciones para ponerlo a disposición de nuevos lectores que continúen la cadena lectora que dejó abierta Isaías Nogués estas dos escenas dan cuenta de que escribir e investigar nunca es una tarea solitaria sino que implica a otros y a otras que nos sostienen que nos hacen pensar solo quiero agradecer a esos otros y otras la totalidad de esta investigación que hoy es un libro se realizó con el financiamiento de una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones CONICET entre los años 2015 y 2020 las ideas allí presentes surgieron del diálogo con amigos y colegas del IELA de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto sobre el Lenguaje y la Cultura INBELDEC CONICET la beca fue dirigida por María Jesús principal interlocutora en esta aventura del conocimiento a este diálogo se sumaron la doctora Carmen Perilli y el doctor Marcelo Figueroa quienes integraron la comisión de supervisión de la tesis quiero expresar mi profundo agradecimiento a María Jesús no solo por ese texto maravilloso que acaba de compartirnos sino también porque compartió conmigo su amistad sus conocimientos en la compleja herida colonial y su experiencia surcando las aguas siempre desafiantes de la escritura y la lectura manuscrita agradezco también a Carmen Perilli por la paciencia la lectura atenta el estímulo de seguir pensando América Latina en su heterogeneidad y desde Tucumán y a Marcelo Figueroa por su lectura estimulante que facilitó el trayecto de la investigación agradezco también a mis compañeras y amigas de Liela y la facultad de filosofía y letras Isabel Araos Ana María Cheín María José Daona Alejandra Huespe Pilar Ríos Verónica Juliano les debo la contención la escucha el diálogo siempre abierto a sumergirse en las profundidades que nos recorren por supuesto a Daniel Rojas por el amor el cariño de tantos años las manos que se enlazan artesanalmente entre los papeles la escritura las telas y los colores a mi familia jujeña por el sostén de siempre mi papá y María mi hermana andan por allá atrás están aquí en representación de toda una memoria de la tribu que me acompaña siempre al equipo de gestión técnica del INVELEC Javier Bárcena Virginia Agüero José Manuel Villafañe y Lourdes Núñez a quien desdirigen el INVELEC Constanza Padilla y la vice Rosana Nofal sin ellos sin todo este equipo de gestión técnica la transmisión virtual y en línea no hubiera sido posible a la familia del Centro Cultural Ruggés encabezada por Pilar Ríos Helenita Ruggés Andrea Esteves Verónica Esteves Esteban Paez Ignacio Fernández de Lamo Rosita Escalante Eduardo Aragón a ellos les debo el cariño la hospitalidad de esta casa y la muestra de Isaías Nugués que hoy está presente en las paredes y en las vitrinas del Centro Cultural a Fernando de Giovanni a Erika Redondo y al equipo de Lili por el apoyo brindado a esta publicación por el libro ojalá el libro pronto llegue con más ejemplares a la Argentina a Itzab Eudave Eusebio amigo y colega por la lectura exhaustiva del libro por las charlas pendientes y porque esas charlas fructifiquen y se continúen en el tiempo finalmente a todos los que hoy llegaron a esta fiesta pese a las pestes del dengue del COVID y otras que andan rondando sé que como dice Circe Maya a veces las palabras no son suficientes pero las seguiremos usando las seguiremos gastando para que algún día de su hendidura broten abrazos miradas y afectos muchas gracias a todos por acompañar bueno muchísimas gracias a todos a Fernando e Isaac que se conectaron tan amablemente para celebrar y darle la bienvenida a este libro les invitamos a compartir un brinde muchas gracias a todos si siguen ahí Fernando muchas gracias muchas gracias por el apoyo de siempre felicidades felicitaciones ojalá pudiéramos estar ahí para brindar pero lo trataremos nos tomamos una copa en tu honor por favor por favor un abrazo un abrazo muy grande muchas felicidades gracias a ustedes por estar y bueno seguimos con la charla seguro a levantar la copa un abrazo fuerte que estén muy bien muchas gracias gracias por todo beben por nosotros gracias gracias Gracias. 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 Gracias.